Tenemos el gusto de estar una vez más con nuestro amigo Saúl Canelo. Álvarez, ¿cómo estás, mi Saúl? Bien, otra vez. Qué bueno verte. No hay mucho que decir ya cuando se suena todos los días, ¿verdad? El hombre más buscado del momento. Si supieran cuántos medios hay detrás de nuestra cámara de titulares y más, hay como 85 millones de medios buscando una foto, un comentario, un autógrafo, lo que sea. Pero que, Saúl, te has convertido en lo que una vez uno pensaba, no, es que solo Julio César Chávez, no, es que solo Mohamed Ali. Pero hoy en día tú entras, brother, y yo solo he visto que cuando entra un güey de los Rolling Stones o una superestrella de la música que entra con una comitiva así y todo el mundo... O sea, hoy en día para ti, siendo joven, porque sigues siendo muy joven... Qué bonito, qué bonito escuchar eso y me llena de orgullo y obviamente a veces ni cuenta me doy, no, todo lo que provoco, pero me siento muy contento, orgulloso de lo que acabas de decir y pues es base al trabajo, base al trabajo, la disciplina que me caracteriza y que me he dedicado 100% a ser lo que soy hoy en toda mi vida. Así que muy orgulloso y motivado por seguir haciéndolo. No, y te lo mereces porque cuesta mucho trabajo. Es más, me acuerdo cuando empezabas con nosotros en Boxeo Telemundo, pasaste por ahí, estabas todo chavito, yo ya tenía la fortuna de poder estar trabajando en los medios, verte crecer como deportista, entonces por eso hoy me da mucho gusto verte tan grande, o sea, tan importante en lo que haces, a lo que te dedicas, pero fuera de eso también eres una persona, eres muy buen papá, eres muy buen hermano, eres muy buen hijo y eso se nota. No, pues yo creo que, yo siempre he dicho, hay mucha gente obviamente que dice que soy, como decimos en México, mamón, prepotente, lo que sea, no lo soy, simplemente soy una persona seria, soy una persona seria, que no platica mucho, pero me catalogan así porque soy serio, ¿no? Pero yo siempre he dicho, yo me catalogo o me veo la persona que soy o parte la persona que soy cuando ves a mis papás, cuando ves a mi familia, cuando ves a mis hijos, cuando ves a mis hermanos, de ahí puede partir la persona que soy, ¿no? Si ellos están bien, o sea, de ahí lo demás pues es esa parte, ¿no? De ahí parte la persona que soy, mi mamá, mis hijos están bien, lo más importante y cercano a mí está bien, entonces de ahí parte la persona que yo soy y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Como ya de ahí para adelante pues soy lo que soy y a unos les caigo bien, otros no, pero es parte de eso. Es parte de la jugada, a mí me pasa un poco lo mismo a diferente escala o magnitud, si mis papás me ven bien, ellos también, mi familia en México me ve bien, pues todos eso mantienen bien ellos, ¿no? De ahí parte la persona que eres buena o mala, ¿no? De acuerdo. Oye, y Saúl, bueno, pues estás preparado a lo largo de tu trayectoria a enfrentar a grandes boxeadores como lo ha sido Golovkin, el último que era altísimo, fuertísimo, Rocky Fielding, y te preparaste de alguna manera para derrotarlo de acuerdo a lo que se necesitaba. Sí. Hoy en día te toca Danny Jacobs, que él dice que es más fuerte, más rápido, o sea, todo el mundo está tratando de ver cómo hacerte lucir menos bien como lo haces, ¿qué piensas de eso? No, a mí no me importa si es más fuerte, si es más grande, si es más rápido, realmente tengo la capacidad para eso y para más, ¿no? Yo me preparo para eso, tengo la experiencia para poder pelear con cualquier tipo de peleador, sé lo que tengo enfrente y por eso me preparé muy bien, respeto la calidad de mi rival, pero pues también todo el mundo tiene la estrategia de ganarme y nunca lo han hecho, así que no lo han hecho, así que obviamente yo también tengo mi estrategia, mis ganas de ganar y es lo mismo, ¿no? Así que el sábado pues va a ganar el mejor, el que haga la mejor pelea y así va a ser. Yo se lo decía ayer a Eddie y a Chepo porque es que todos están preparándose para ganarte, pero tú has evolucionado tu nivel siempre, ahora eres rápido, de cadera, de cintura, de cabeza, y eso no lo pueden deducir los tus rivales, ¿no? Sí, no, y muchos me subestiman, siempre de abajo me veo de una manera, pero ya cuando están arriba del cuadrilátero soy otra y eso me gusta, está bien que me subestimen ya cuando están arriba del cuadrilátero y ya ven diferente y no pueden pegarme, les pego, entonces es muy diferente verlo de abajo que de arriba. Saúl, pues aquí en Titulares y Más estamos muy contentos de siempre ser parte de tu trayectoria, de estar ahí cubriéndote tus peleas, esta es tu casa, sabes que puedes ir cuando quieras, Charco Torreo, lo que sea, y algún día iremos a tu rancho a montar caballos, ¿A que me selles tus nuevas naves que a mí me gustan, las que tienes y toda la cosa? Cuando gusten estamos ahí a la hora. Saúl, mucha suerte, bendiciones el sábado. Muchas gracias. Las palabras de Saúl Canelo Álvarez. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.